No son mis ojos sin los tuyos Tu cuenca vacía solitaria, no sé Desde mi boca y de mi boya sin tu aliento Sálvame de tu sangre, mi vida mía, es lo que yo siento Que no se dé frío y viento por mar de un náufrado Y ya no volveré a verte, me iré muriendo despacio Si no puedo sostenerte Yo creí que tu cuerpo era mío Ay, era mío Pero te fuiste en silencio como el agua de los ríos Ay, no, 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 no Gracias.